Detalles adicionales. En realidad, la hermenéutica del cálculo va a seguir siendo la misma, solo que vamos a tener en cuenta algunos detalles. Los que gusten pueden ya apagar sus cámaras, vamos a compartir pantallas y vamos a realizar la explicación correspondiente. Bien, para dar inicio entonces a esta clase, voy a proceder a compartirles el ejercicio que vamos a resolver hoy. Fíjense, nosotros tenemos... Todos alcanzan a ver la pantalla compartida, ¿no es cierto? ¿Se distingue todo o quieren que le haga alguna ampliación a la imagen? Ahí debe estar mejor. A ver, lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de lámparas... Escuchen, calcular la cantidad total de lámparas para una planta industrial de las siguientes características. Se trata de una planta industrial de tres naves en composición en H, destinada a fábrica de cerveza. Esto es lo que quiero explicarles. Son tres naves industriales dispuestas en H. Tengo la nave A, la nave B y la nave C. Si ustedes se fijan, al primer golpe de vista se darán cuenta por qué se dice composición en H. Porque las tres naves están colocadas de tal manera que forman, ¿no es cierto?, o configuran la forma de una letra H. La nave A, la nave C son naves paralelas que están unidas por la nave B. ¿Ok? Entonces son tres naves en una composición en H. Por si acaso, existen diferentes tipos de composición. Pueden haber, si son dos naves, las podemos colocar en una composición en L. Si son tres naves en H, o puede ser en U. En U, lo único que va a ocurrir es que esta nave B se va a construir acá arriba. ¿No? Dejando un espacio central mucho más amplio. Pero eso depende mucho de, depende mucho de lo que se necesite realizar como proceso industrial. Acá tenemos las dimensiones, ¿no? La nave A tiene 15 metros de ancho, la nave C tiene 20, ¿no? Acá tenemos medidas parciales. La longitud de la nave A y de la nave C sería la sumatoria de estos tres valores. Entonces, con respecto a la nave B, siempre tengan cuidado, el ancho no es 22, ¿no? Porque el ancho sea 15 aquí y 20 aquí en la nave C, 22 es el ancho de la nave B. En una figura rectangular, el ancho siempre es menor a largo. Entonces, si ustedes se fijan aquí al lado derecho, tengo la cotación, 15 metros. Entonces, el ancho es 15 metros y la longitud es 22. Solo que la nave, en vez de estar en vertical, está en horizontal. Ese detallito siempre tómenlo en cuenta, ¿ya? Decíamos que esta planta está destinada a fábrica de cerveza. La nave A está destinada a operaciones de esterilización y llenado. La nave B está destinada a operaciones de empaquetado. La nave C está destinada a operaciones de elaboración. ¿Para qué nos sirven estos datos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué vamos a hacer con estos datos? ¿Para sacar los lux? Para sacar de las tablas el nivel de iluminación que se expresa en lux. Efectivamente. Considere, dice, una reflatancia en techo del 70%. Siempre va a ser así, 70%. Ahora, las paredes de la nave A están revocadas y pintadas de color blanco. La nave B tiene paredes en ladrillo visto. Y las paredes de la nave C están simplemente revocadas. ¿Para qué nos va a servir esto? ¿Alguien me puede decir? Esto me sirve para elegir el nivel de reflatancia en las paredes, de acuerdo a sus características. ¿Ok? La altura total de las naves es de 5,20 metros. Las lámparas estarán colocadas a una altura de 1,35 metros. Esto es válido para las tres naves. Considere la utilización de lámparas de 40 vatios en ranque rápido. ¿Sí? Estos son los datos. Entonces, aquí quiero, antes de entrar al cálculo, hacerles dos aclaraciones. Primero, si ustedes se fijan, las operaciones a realizar en cada una de las naves son diferentes entre sí. Por lo tanto, a ver, si yo quisiera hacerlo simple esto, agarraría y determinaría la sección de cada una de las naves, las sumo, las tres secciones y en un solo cálculo determino todas las lámparas. Pero no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque cada nave está destinada a operaciones diferentes. Por lo tanto, su nivel de iluminación es diferente. Eso necesariamente me va a conducir a realizar el cálculo de otra manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, nosotros tenemos que determinar la cantidad total. Cantidad total es de las tres naves. Eso tomen muy en cuenta. No es calcular parcialmente y dejarlo ahí. Tengo que determinar la cantidad total. Para ello, voy a tener que calcular por separado la cantidad de lámparas para la nave A, la cantidad de lámparas para la nave B y la cantidad de lámparas para la nave C. Por separado. ¿Por qué? Repito, porque las operaciones que se van a ejecutar en el interior de cada nave son diferentes entre sí. Eso tiene que ver con niveles de iluminación diferentes. Muy bien. Ahora, una vez tenemos los tres resultados, ¿cómo determino la cantidad total? Aplico una suma aritmética simple. Es decir, voy a sumar los tres valores y voy a obtener la cantidad total. ¿Ok? Jóvenes, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, ingeniero. Perfecto. Voy a dejar de compartir el ejercicio y ahora vamos a compartir la pizarra para poder resolver esto. ¿Ok? Listo. Están viendo la pizarra, está en blanco ahorita, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. Bien. Necesitamos los datos. Necesitamos los datos. Primero. ¿Se alcanza a ver lo que estoy escribiendo? Jóvenes, si no participan, mejor lo dejamos esto. Y lo doy por avanzado. ¿Se ven los datos, sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. No, bien. No, respondan, pues, por favor. ¿Cuál es el ancho de la nave A? Lo tenemos que hacer esto por orden, ¿ya? Para que no se nos mezclen los datos. La nave A, en primer lugar. ¿Qué ancho tiene la nave A? 15 metros. ¿Cuatro notas o no? 15, 15. 15 metros. Ya, perfecto. La nave A tiene 15 metros. Perfecto. ¿Cuánto es su longitud? 65. Todos coinciden en eso. Teníamos que sumar, a ver, 25 más 25, 50 más 15, 65 metros. Correcto. ¿Cuál es la altura? Por si acaso la altura era la misma para las tres naves. Perfecto. ¿No tienen el dato o no? ¿Pueden mostrar de nuevo el enunciado, por favor, para sacar de este naves? La altura total es de 5,20 metros. Ya, esa es la altura total. 5,20 metros. Perfecto. Las lámparas, altura de lámparas, le vamos a llamar. ¿A qué altura van a colgar del techo? 1,35. A ver, verifiquemos. Exacto. 1,35 metros. Ya. 1,35 metros. ¿Qué datos más necesitamos aquí? ¿Qué operación se va a realizar en la nave A? En la nave A. Esterilización y llenado. Esterilización y llenado. Vamos a nuestras tablas. Vayan consultando. Esterilización y llenado. ¿Cuántos looks se recomienda? Fábrica de cerveza. 150. Por si acaso, esta es la página 135. Esterilización y llenado. Sí, 150. 150 lux. ¿Ok? ¿Qué otro dato necesito? Reflastancia. ¿Qué características tiene la pared de la nave A? Las paredes de la nave A. Las paredes de la nave A, dice, están revocadas y pintadas de color blanco. Claro, si es esterilización, tiene que estar bien acabado. ¿Qué porcentaje voy a utilizar aquí? 50%. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Exactamente. Refractancia. Del 50%. Perfecto. Es la mejor superficie que tenemos. Paredes revocadas, pintadas de color blanco, 50%. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Enflactancia, me falta el área. Perfecto. ¿Qué más? No lo voy a colocar acá porque para las tres naves, las lámparas son las mismas. Lámpara de 40 vatios, arranque rápido. Le va a corresponder 2.900 lúmenes, ¿ya? Entonces, los datos que sean comunes los ponemos al final, ¿me parece? Vamos con la nave B. ¿Cuál es el ancho de la nave B? Ya les expliqué ese detallito. ¿Cuál es el ancho de la nave B? La altura total es la misma que de la nave A y de la nave C, ¿no es cierto? Es decir, 5,20 metros. ¿Qué operación se va a realizar en la nave B? Ah, perdón. Voy colocando la altura de la lámpara en la misma para los tres casos. 1,35 metros. ¿Qué operación se va a realizar en la nave B? Operación de empaquetado. En la nave B, operación de empaquetado. Y para empaquetado, ¿cuánto se nos recomienda? 100 lux. 100 a 150 lux. Ideal, 100, dice, ¿no? Entonces, trabajamos con el ideal. Esto es empaquetado. 100 lux. Ese es el nivel de iluminación que se recomienda. Perfecto. ¿Qué características tienen las paredes de la nave B? La nave B tiene paredes en ladrillo visto. ¿Qué porcentaje de reflasancia tendré que elegir? 10%. Perdón, más fuerte, no lo escuchó. 10%. 10%. Es el peor escenario, ¿no? Paredes, ladrillo visto. Entonces, el porcentaje más bajo. 10%. Muy bien. Ahora vamos con la nave C. ¿Cuánto es el ancho de la nave C? 20 metros, ingeniero. ¿Cuánto es el ancho de la nave C? Correcto. El ancho de la nave C es 20 metros. La longitud de la nave C. son los mismos 65 metros que correspondían a la longitud de la nave A, ¿no es cierto? La altura total es la misma para las tres naves, 5,20. Aquí les voy comentando, no siempre va a ser así. Pueden haber naves con mayor altura y naves con menor altura. Entonces, siempre tengan cuidado en esos datos, ¿ya? Igual, la altura a la cual están colgando las lámparas desde el techo puede variar entre nave y nave. Aquí se lo ha planteado de una misma altura, 1,35. ¿Me están entendiendo, no? Pueden haber variaciones. ¿Cuáles son las operaciones que se van a ejecutar en esta nave C? Operaciones de elaboración, es donde se va a realizar el proceso principal. ¿Cuánto corresponde? 100 Luz. 100 Luz. Ahí nos da un solo valor, ¿no? No da un mínimo ni un máximo. Elaboración, igual, 100 Luz. ¿Qué más necesito? Reflastancia. ¿Cómo están las paredes de la nave C? Las paredes de la C están... Revocadas. Simplemente revocadas, dice. ¿No? ¿Qué porcentaje tendría que usar de refractancia? 30. 30. 30%. Correcto. Revocadas, 30%. Revocadas y pintadas de color oscuro, lo mismo, 30%. Revocadas y finalmente sabemos que para los tres casos son 2.900 lúmenes, ¿no? Para las lámparas. Listo. Listo. Bueno. Comenzamos con los cálculos para la nave A. Vamos a calcular por separado para la nave A, luego para la nave B y luego para la nave C. ¿Ya? ¿Cuánto es la altura total de la nave A? ¿Cuánto es la altura de montaje, se acuerdan? ¿Cuánto es la altura total de la nave A? ¿Cuánto es la altura de la superficie de trabajo que está estandarizado? ¿Se acuerdan de ese dato? 0.75. Correcto. Entonces, voy a sumar estos 1.35 metros que está colgando la lámpara desde el techo, más 0.75. ¿Cuánto me da? 2,10 metros. Entonces, le resto menos 2,10 metros. ¿Cuánto me da la altura de montaje? 5,20 menos 2,10 metros. 3,10 metros. 3,10 metros. Perfecto. ¿Qué hago con este dato? Voy a calcular la relación de local. ¿Para qué hago esto? ¿Alguien me puede decir? Para poder determinar el factor de rendimiento. La relación de local es igual al ancho por el largo. ¿Cuánto es el ancho de la nave A? 15 metros. Por el largo, 65 metros. Esto dividido por el producto de la altura de montaje, que hemos calculado, 3,4 metros, ¿verdad, no? ¿Cómo 3,40? 3,10. Perdón, 3,10. No está muy claro. Ya, 3,10. Por la suma del ancho, más el átago. Denme el valor primero del numerador. 15 por 65. 9,75. Los demás, por favor, verifiquen los datos, ¿ya? Sí, está bien. Sobre 248. ¿200? 48. ¿48? Sí. Ya esperemos un ratito aquí. Ahora sí. 248 metros cuadrados. ¿Cuánto me da la relación de local? 3,93. 3,93. Vámonos a la primer tablita. ¿Qué índice de locales corresponde? ¿Qué índice de locales corresponde? G. ¿G? ¿Todos están de acuerdo? Sí, ingeniero. Perfecto. G. Y con G, tomando en cuenta que vamos a ir a la columna de reflatancia del 50%, ¿cuánto es el valor de F sub R? G con 50% de reflatancia. 0,37. 0,37. Eso no tiene... 47. 47. 47, ¿no? 47. Muy bien. Bueno, yo estoy confiando en los datos que ustedes me están proporcionando de las tablas. ¿Ya? Bueno, estoy en condiciones de determinar el número de lámparas o la cantidad de lámparas. ¿Ya? ¿A qué es igual el número de lámparas? S, que es superficie. Aquí ya tengo la superficie, 975. Por N, que era N, nivel de iluminación. En este caso de la nave A, 150. sobre la cantidad de lúmenes del tipo de lámparas, 2,900. Por factor de conservación, dijimos que vamos a hacer una constante. ¿Cuánto es el valor? Alí, ¿recuerda? 0,70. 0,70. Perfecto. Finalmente, por el factor de rendimiento que hemos determinado de 0,47. Deme primero el valor del numerador. 146,250. 146,250. ¿Y en el numerador? Perdón, en el denominador. 954,1. Verifiquen, por favor, esos datos, los demás. 954,1. 10 para trabajar por dos cifras. ¿Cuánto da ese cociente? ¿Cuánto? 153,28. 153,28. ¿A cuánto debo redondear esto según lo que les expliqué en la clase anterior? ¿Qué es lo conveniente? A 154. Muy bien. 154. Necesito 154 lámparas. Ahí está. Ese es el resultado. Jóvenes, se va a terminar la sesión. Ahorita, inmediatamente, les voy a pasar el otro link ya para que terminemos de hacer el caldo. Voy a tomar los datos. Ingeniero, una consulta. Claro que sí, adelante. En 2,900, ahí me perdí, no supe de dónde salió. Son estos, último dato que anoté. Dicen que se van a utilizar en el enunciado lámparas de 40 vatios de arranque rápido. Y para las lámparas de 40 vatios de arranque rápido, le corresponde en 2,900. Ah, ya. Gracias. O sea, ese dato está en función de el tipo de lámpara. Bueno, se está se está terminando en la sesión y ahorita iniciamos la otra. ¿Cuántas lámparas nos dio? 4. ¿Perdón? 154. 154 lámparas. ¿Eso nos dio? Verifiquen los demás, no me recuerdo yo. Sí, eso dio. Sí, en miro. Bueno, ahora vamos a hacer los cálculos para la nave B. Ya tenemos los datos organizados, no vamos a demorar en volverlos a organizar. Primero, vamos a hacer para la nave B la altura de montaje. La altura total de la nave B es de 5,20 metros. Me parece que va a ser el mismo resultado porque le tengo que restar la suma de los 1,35 más los 0,75 que sería 2,10 me dijeron, ¿no? ¿Es así o no? Sí, eso es. Entonces, la altura de montaje es 5, menos 2, 3,10. Sí, 3,10. Ya, va a ser la misma para la nave. Bueno, relación de local va a ser igual. ¿Cuánto es el ancho de la nave B? 15 metros. Por el largo 22 metros. Altura de montaje 3,10. Por la suma del ancho 15 metros más el largo 22 metros. Primero el numerador 15 por 22 ¿cuánto nos da? 330 metros cuadrados. 330 metros cuadrados. 15 más 22 eso lo multiplican por 3,10. 114,70. Así, ¿no? 114,70. ¿Cuánto nos da la relación del local? 2,88. Metros cuadrados con metros cuadrados se van a simplificar. 2,88. Sí. ¿Qué índice correspondería? Vamos a ver en la tabla. F. 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 Muy bien. F, entonces. Con F. y en el caso de la nave B, la refractancia es 10%. Fíjense en la columna 10% para F. ¿Cuánto sería el valor de F sub R? 0,45. ¿Todos están encontrando el mismo valor? ¿Verifiquen, por favor, alguien más que corrobore? Eso, eso es, ingeniero. Está bien, con 2,88, el índice da F. Ingreso en la siguiente tabla con F en la columna de 10% de refractancia 0,45. Listo. Entonces, determinemos el número de lámparas. Ojo, este es el número de lámparas para la nave B. ¿Cuánto es S? 330. Ya habíamos multiplicado aquí esto, ¿no? Si multiplico el ancho por el largo es la sección o el área por N. ¿Qué valor de N se recomienda para la nave B? Quiero poner la unidad, pero no tiene sentido después. Sobre 2,900 por factor de conservación 0,70 por factor de rendimiento que es el que hemos determinado 0,45. Primero, el numerador. ¿Cuánto da? 330 por ciento. 33.000. ¿Viene el denominador? 913,5. 1,5. Vamos a ponerle un décimo más y no varía. ¿Cuánto nos da el número de lámparas? 36,12. A ver si la escuché bien. 36,12. ¿A cuánto? ¿A cuánto nos conviene redondear esto? A 36. Perfecto. A 36. 30. ¿Por qué 36? Porque si yo quisiera tomar en cuenta estos decimales que no son significativos tendría que ir a 37 y no es válido 37 tendría que ser 38 entonces es mucha la variación son casi dos lámparas entonces me quedo con 36 ¿ya? Entonces el resultado aquí es 36 lámparas. Bueno vamos con la última que es la nave C. la nave C. La altura de montaje va a ser la misma porque la altura total es la misma el plano de trabajo el mismo las lámparas cuelgan lo mismo entonces directamente nos vamos a la relación de local. Les vuelvo a recalcar no siempre va a ser así pueden haber variaciones en las alturas entonces se calcula por separado también. pero aquí es igual ya no me voy a creer que siempre es así ¿cuánto es el ancho de la nave C? 20 metros por la longitud o el largo 65 metros la altura la altura de montaje 3,10 metros por la suma del ancho más el largo ¿cuántos tenemos en el numerador? 20 por 65 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 y en el denominador ¿cuánto tenemos? 2,63 25 263,5 263,5 Sí más 50 le aumentamos un decimal simplemente por una cuestión de estética ¿cuánto da la relación de local jóvenes? 4,93 4,93 eso me va a dar un índice h porque h porque h es para valores mayores a 4,50 verdad con el índice de h y qué porcentaje de reflatancia corresponde para la nave c treinta por ciento cuánto da f sub r cero coma treinta cero coma treinta verifiquen por favor los demás está bien si eso es ingeniero muy bien número de lámparas entonces va a ser igual a si se fijan esto es repetitivo ya no esto es repetitivo pero bueno estamos practicando en realidad ese que valor correspondería a ese para la nave c mil trescientos mil trescientos muy bien y qué valor de n se recomienda en el caso de la nave c cien luces cien luces los lúmenes correspondientes a las lámparas mil novecientos por factor de conservación que lo tomamos como constante cero setenta por el factor de rendimiento que hemos determinado que es cero coma treinta mil trescientos por cien ciento treinta mil ciento treinta mil si es así está bien no sí el resultado del post productos del denominador seiscientos nueve perfecto cuánto es el número de las doscientos trece coma cuarenta y seis alguien más que corrobore ese resultado por favor sí sale eso a cuánto debo redondear esto doscientos catorce doscientos catorce doscientos catorce muy bien eso es lo importante ya tener el criterio para el redonde doscientos catorce lámparas listo señores hasta aquí hemos calculado acá lo voy a ir encerrando también esto de acá las las cantidad de lámparas están seguros del cálculo que hicimos en la primera sesión de la nave de ciento cincuenta y cuatro sí ingeniero salí eso sesenta es quince por sesenta y cinco esta nave es más grande hasta bien es más grande tiene más sección la nave C en comparación con la A pero el nivel de iluminación es ciento cincuenta en la nave A es cien bueno qué me pedía el ejercicio determinar o calcular la cantidad total de lámparas entonces la cantidad total voy a hacer con otro color para que resalte y ustedes se den cuenta este color vamos a usar la cantidad total va a ser igual cuántas lámparas corresponden a la nave A ciento cincuenta y cuatro más cuántas lámparas corresponden a la nave B treinta y seis más cuántas lámparas corresponden a la nave C doscientos catorce cuánto me da la suma de esos tres valores cuatrocientos cuatro lámparas cuatrocientos cuatro lámparas de cuarenta vatios con esto ya yo puedo organizar mi pedido para que el departamento de compra y adquisiciones del del proyecto solicite esto obviamente más un porcentaje de de seguridad puede ser por rotura o alguna cosa pero sé que tengo que instalar en las tres naves cuatrocientos cuarenta lámparas de cuarenta vatios ese es el procedimiento no sé si tienen alguna consulta este es el resultado ahí tenemos que llegar los escucho dudas preguntas ninguna ingeniero disculpe cuando nos dice lámparas de cuarenta vatios de arranque rápido tendremos que trabajar siempre con dos mil novecientos lúmenes correcto eso lo expliqué detalladamente el día martes en la clase anterior estos lúmenes estos dos mil novecientos o los lúmenes en general dependen del tipo de lámpara entonces qué va a ocurrir les decía dos mil novecientos corresponde a las lámparas de cuarenta vatios arranque rápido que son los tubos fluorescentes que tenemos en la aula de la universidad por ejemplo que en nuestro medio en Santa Cruz es lo que más se utiliza para iluminar naves industriales también pero qué va a suceder si ustedes ya en una situación real están calculando o tienen que calcular las lámparas para una nave industrial nueva que se está construyendo pero no se no se va a utilizar este tipo de lámpara se va a utilizar otro tipo de lámpara supongamos que deciden colocar lámparas de sodio ya entonces lo que ustedes tienen que hacer les decía es ingresar a la página web del fabricante supongamos que sea Philips y el fabricante en su página web tiene su catálogo completo de productos ubican la lámpara específica que van a utilizar ya le dan clic a esa lámpara y les va a desplegar toda la información técnica sobre esa lámpara dentro de toda esa información técnica está el dato de los lúmenes que le corresponde por supuesto que ya no va a ser 2.900 será otro valor entonces ese otro valor es el que van a reemplazar en vez de los 2.900 el resto del cálculo se sigue haciendo de la misma manera ¿me entienden? entonces si hay previsto o está prevista la utilización de otro tipo de lámpara no hay ningún inconveniente lo único que hacemos es buscar la cantidad de lúmenes que corresponde a esa lámpara ¿cómo se busca? ya les acabo de explicar ese dato reemplazan en vez de reemplazar 2.900 repito a cada tipo de lámpara le corresponde una cierta cantidad de lúmenes ¿quedó clara la explicación? sí ingeniero perfecto ¿alguna otra duda? ingeniero disculpe dígame en el ejercicio la altura media 5,20 menos 2,10 2,10 ¿de dónde salen? no es la altura media es la altura de montaje que se denomina que está en la formulita a ver le explico igual esto lo hemos explicado el día martes ¿de dónde sale este 3,10? no el 2,10 el 2,10 el 2,10 ya esto lo voy a ¿qué hago? me voy a otra pizarra mejor bueno ya lo tenemos el resultado mejor borro ¿qué es lo que va a suceder? si nosotros hacemos una una vista lateral yo voy a tener aquí el nivel del suelo el nivel del piso y acá voy a tener el nivel del techo de la nave esta es una vista lateral por si acaso ¿ya? ¿qué dijimos el día martes? todos los trabajos se ejecutan a una cierta altura del suelo entonces yo tengo aquí sobre el suelo un plano de trabajo puede ser una mesa un banco de trabajo una máquina pero siempre sobre el nivel del suelo esa altura que se llama altura de la superficie de trabajo está estipulada en 0,75 metros ¿ya? ahora por otro lado las lámparas en las naves industriales siempre cuelgan del techo no están adosadas al techo si yo tengo esa lámpara aquí hay una altura que la lámpara cuelga del techo ¿ok? ¿cuál es la altura de montaje que se llama? la altura de montaje corresponde a la altura que hay desde la lámpara desde la lámpara no desde el techo hasta el plano de trabajo no hasta el piso esta es la altura de montaje entonces ¿cómo la determino esta altura de montaje? en el ejercicio anterior ¿cuánto era esta altura de las lámparas si no me equivoco me corrigen por favor 135 ahora la nave tiene una altura total en el ejercicio ¿cuánto es esta altura total? 5,20 si no me equivoco si 5,20 perfecto 5,20 entonces ¿cómo hago para determinar esto? simple deducción ¿no? agarro agarro le voy a tener que restar a la altura total la suma de estas dos alturas la altura del plano de trabajo y la altura de la lámpara entonces decimos que la altura de montaje es igual ¿cuánto es la altura de la lámpara que está colgando? 1,35 ¿siempre va a ser 1,35? no puede ser más puede ser menos lo que sí va a ser constante es el proceso entonces hemos dicho 1,35 más 0,75 en este caso va a ser 5,20 metros la altura total menos repito 1,35 más 0,75 2,10 de ahí sale este valor entonces la altura de montaje nos daba 3,10 metros ¿me quedó claro? sí enero gracias perfecto ¿alguien más que tenga alguna duda? disculpe enero con respecto a la reflectancia en el caso por ejemplo de nuestro proyecto con mi grupo no tomamos en cuenta el piso lo que pasa es que en el taller en el que estamos haciendo el piso es recontra sucio y negro se podría decir ¿no afectaría eso? no se toma solamente reflectancia de techo lo va a tomar 70% y se fija las características de la pared y ya sabe los criterios para elegir 10, 30 o 50% ok bien jóvenes inmediatamente les voy a habilitar en classroom el trabajo práctico con los ejercicios de iluminación y bueno esperemos a ver cómo evoluciona este asunto y ya estamos en condiciones de fijar la fecha del segundo examen parcial ya no quisiera fijarlo hoy a mí me gustaría tomarlo ya la próxima semana pero veamos cómo cómo avanza este asunto hasta más tarde o hasta mañana ya les comunico por el grupo hoy es jueves tomarlo el martes sería muy complicado vamos quedando en que probablemente el examen sea el próximo jueves de aquí a una semana ya entonces vayan preparándose resuelvan su práctico para ingresar al examen con el práctico en la mano nada se presenta virtual todo se presenta de manera presencial háganlo en hojas de cuadernillo bien como se dice este bien bien organizadito con su carátula los ejercicios bien planteados una cosa bien hechita para que se lo pueda calificar de la mejor manera ok entonces fecha ya tentativa de segundo parcial el próximo jueves 4 si no me equivoco de enero ¿no? y y a partir de ahí ya tenemos que terminar la última unidad para entrar al examen final con todo lo avanzado ¿está claro? sí bien jóvenes muy buenos días